En un ambiente de fiesta y con reglas nuevas para darle mayor emoción al encuentro, el equipo Michael Irving se adjudicó el tazón de los profesionales de la NFL al imponerse por 32-28 con voltereta incluida al equipo Chris Carter. La escuada del exjugador de vikingos de Minnesota estuvo al frente en el marcador la mayor parte del duelo, pero el pasador Mark Ryan le consiguió la victoria al team Irving con un pase de anotación en una yarda con Jimmy Graham al final del cuarto episodio. En medio de estrictas medidas de seguridad, el encuentro amistoso tuvo lugar en el escenario del imponente estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, que será anfitrión el domingo del duelo entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los halcones marinos de Seattle. Con casa llena, miles de espectadores pusieron poca atención al cotejo. En las tiendas podían comprarse todo tipo de souvenirs, desde camisetas por $35 hasta cascos oficiales por $375. Por la tarde llegaron los halcones marinos de Seattle. Tanto el entrenador Pete Carroll y varios jugadores llegaron de buen ánimo y minimizaron el escándalo del Ballongate para concentrarse en su estrategia contra los patriotas. El tazón de los profesionales es el banderón de salida de una semana de festejos que incluirá este miércoles una calle dedicada a México. Desde Phoenix, José López Zamorano y Nicolás Tavira, enviados especiales de Notimex.